Bueno, nos constituimos en el lugar porque a raíz del fuerte viento se ha desprendido una parte de hierro del cártel de arriba de esta farmacia y ha herido a una persona. Al momento de nosotros llegar al lugar, la persona ya había sido trasladada para que le hicieran las curaciones. Ahora nosotros estamos haciendo la prevención y vamos a subir hasta el cártel para hacer una revisación de todos los elementos sueltos que tenga. ¿Se ha cortado el tránsito en algunas de las calles acá aledañas? Sí, por prevención de que caiga nuevamente algún objeto sobre los vehículos o personas que pasan por el lugar. Hacemos la prevención de corte y señalización para que no pase nadie. ¿Pudieron saber en qué estado se fue la persona lesionada? No, no, no. No hemos podido saber cómo se encuentra su estado de salud, pero ya cualquier cosa después lo informaremos. ¿Cómo es el procedimiento a partir de aeronaves que puedan subir? Una vez que subimos, verificamos la estructura y todas las partes flojas se retiran para que no corra riesgo de caída. ¿Había habido problema en otra ocasión por esto? Sí, días anteriores se constituyó en el mismo lugar por desprendimiento del cártel este. ¿Cuándo se ha cortado el tránsito? ¿Cuando se tiene que venir a partir de aeronaves